Pero es curioso porque ahora una de las características de Antonio Escotado y de su obra ha sido el rechazo a la violencia. Sin embargo, el Antonio de joven sí que vivió la violencia como una opción. ¿Qué le diría el Antonio de ahora al Antonio de entonces y cómo ve la violencia ahora? Yo no soy antiviolencia por definición, o sea, creo, no creo, la verdad es que creo, no es una paz, es un verbo que me desagrada, pero la violencia es indeseable porque lo deseable sustancialmente es la paz y el que no practique la paz es un miserable. Lo que pasa es que ante la irrupción, ante la violencia de otro, ciertamente uno tiene derecho a defenderse y no solo uno, tiene derecho a ejercer la legítima defensa de otro, como bien aclara el código penal de todos los países del mundo. O sea, la violencia finalmente solo puede combatirse con la violencia. Y el inicio de la violencia como puede ser el terrorismo para atraer un orden nuevo, el inicio de la violencia como podría ser Carlos o como podría ser Arafat para atraer un orden nuevo, o esa idea de la utopía, la era está pariendo, que dice el presidente. Ahí está, pero son defensas que en realidad lo que hacen es abrir un nuevo frente a ataque, o sea, son defensas imaginarias, son canalladas, por decirlo, con un término más sencillo. Recuerdo de la emboscadura, el libro de Jünger, donde dice que cuando quisieron los nazis hacer cierto censo en Berlín, se presentaron en casa a un señor que simplemente no estaba dispuesto y en el rellano de su casa mató a tres, luego subieron más y le mataron a él. Pero comenta Jünger, si hubiesen habido simplemente diez ciudadanos como aquel, no habríamos padecido el tercer rayo. Interesante, interesante. Gracias.